En medios y redes acusan al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. Solamente está en la mente de estas personas que vamos a hacer un recuento el día de hoy. Dicho de otra manera, la oposición busca colocar el tema de un posible atentado contra la que se posiciona como la virtual candidata de la oposición, culpando al presidente. Desde principios de julio, plumas dedicadas a criticar, denostar, ofender y mentir en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicaron buena parte de su tiempo a sembrar la idea de un atentado provocado por los ataques que supuestamente hace el presidente desde esta tribuna, lo cual es falso, porque lo único que se busca es manchar la figura del mandatario federal. El día 7 de julio, en la portada de la revista Siempre, como vemos aquí en la pantalla, se lee AMLO crea condiciones para un magnicidio, al asegurar que estaríamos frente a un riesgo de que ocurra lo mismo que en 1994, con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Su texto concluye con esta afirmación y me gustaría que la recuerden, porque en esto se basa la construcción de su discurso. Sólo habría un responsable, refiriéndose al jefe del Ejecutivo Federal. El periodista Joaquín López Dóriga hizo lo propio en su programa transmitido en Radio Fórmula. Aseguró que lo peor que le podría pasar a México es que hubiese un atentado contra la que se enfila como la candidata de la oposición, porque sólo habría un responsable, el presidente, como en el caso de la Caecido Colosio. Pero uno de los espacios que articulan las campañas de odio, ya sabemos por excelencia, son los de la plataforma típica al TV de Carlos Alasraqui. Ahí el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, sugirió que algún simpatizante del presidente podría atentar contra el aspirante, por lo que tendría que contar con protección. La misma línea, el mismo argumento. Vamos a ver qué dice el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Yo he hablado con ella y le he sugerido ya de plano no sólo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca y puede haber algún ofrecido o puede haber algún mandado. Por supuesto. Y no puede simplemente ya, desde mi punto de vista, Xochitl andar como le encanta andar en la bicicleta y para acá. Yo ya sé lo he sugerido, pero Xochitl a su estilo dice, no, es que esto es mi estilo y esta es mi personalidad. Yo lo que creo es que ella debe entender que estas gentes están dispuestas a todo y que puede haber personas que actúen por su propia iniciativa, por ese odio que se está generando desde el Palacio Nacional. Para no dejar, vamos a ver lo que dijo Joaquín López Dóriga, por favor, también en su programa de Radio Fórmula. Israel Aldave, yo estaba hablando de la seguridad de Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque como está siendo víctima de una ofensiva desde el presidente de la República, diputados y senadores de Morena, una violenta, verbalmente violenta, al caso le reitero de este senador Gabriel García, entonces lo que está en riesgo es su seguridad. ¿Por qué? Porque siempre hay un ofrecido, un loquito, un ofrecido, que dice yo me quedo bien con el presidente. Entonces, habló de su seguridad, yo insisto, que le tienen que garantizar su seguridad y que se la tiene que garantizar el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar en este momento a este país, de lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xochitl Galvez. Porque sólo habría un responsable. Así como este grupo de gobierno al asesinato de Colosio señaló al entonces presidente Carlos Salinas como el autor intelectual, esto se repetiría en la oposición. Voy contigo, Israel Aldave. Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La aspirancia a la candidatura presidencial. Bueno, esto no es lo único que ha dicho Joaquín López Dóriga. Y lo que les estamos presentando ahorita fueron los comunicadores y medios de comunicación que repitieron exactamente el mismo discurso. El más reciente señalamiento al respecto es el del periodista Raimundo Riva Palacio. En su columna que publica en El Financiero, quien escribió el 24 de julio exactamente lo mismo. No queremos otro Colosio. Pero vamos a principios de este mes. El 3 de julio, Javier Lozano, fiel a su estilo, publicó en Twitter lo que parecería el inicio de esta campaña con un discurso plagado de mentiras. Él dice, lo hago responsable de lo que pueda ocurrir a Xochitl. Y a Claudia X. González, sembrador de odio, dice Javier Lozano. Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, entrevistó el 4 de julio a la virtual, la que se enfila como la virtual candidata de la oposición. A pregunta expresa de si temía por su seguridad, pues ella respondió que ella no traía una camioneta blindada como el presidente. Yo llego al Senado en mi bici, espero que sus comentarios contra mí y el que me señale como su enemiga no hagan que un día alguien me aviente el coche. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el argumento? Pues ninguno, solamente que los periodistas insisten en hacer esas preguntas. ¿Para qué? Usted juzgue. A este discurso perverso, López Doriga insistió, no le bastó una, sino dos veces, que la seguridad de la señora estaría en riesgo. Y pregunta tras pregunta le preguntó sobre su seguridad. Incluso en una entrevista dada a conocer el 17 de julio, el periodista le dice que si él estuviera en la estrategia de seguridad de este país, ya le hubiera puesto escultas. ¿Por qué? Solo él sabe. El 20 de julio, a Típica al TV, entrevistó, ya como dijimos, a Marco Cortés y publica un tuit que dice Xochitl Galvez podría sufrir un atentado, como Ciro Gómez Leiva, por parte de algún fanático de AMLO. Y por último, no queremos otro colosio, tituló Raimundo Rivapalacio en su columna en el periódico El Financiero. Él dice, escuche bien esto, si Xochitl Galvez es vista como una enemiga y una amenaza para López Obrador, también lo es para los cárteles de las drogas. Bajo la racional de tus enemigos son los míos. Así esta cita, Rivapalacio y su tono alarmista y conspirativo. Por su parte, el historiador no podía faltar, por supuesto, un referente del conservadurismo en México, Héctor Aguilar Camín, acusó al presidente de atacar política y jurídicamente a la señora Galvez. Eso es absolutamente falso. Él dice, el presidente de México se dispone a repetir en Xochitl Galvez el desafuero que le practicaron a él. No sé de ustedes qué piensan, pero es una abismal diferencia, son cosas completamente distintas. El presidente, dice Aguilar Camín, ya activó las denuncias penales que a su vez activarán la investigación de las fiscalías para construir las acusaciones que permitan desaforar a la senadora y sacarla de la contienda presidencial. Hay que decir, no querríamos tener que desmentir este tipo de cosas que parecen tan obvias, obvias mentiras, pero eso no es verdad, como el mismo presidente López Obrador ha aclarado. Esto es el llamado nado sincronizado, la construcción de un discurso para crear una atmósfera de desestabilización. Les decimos a ellas y a ellos que tratan de sembrar este discurso hostil, se equivocan. Hoy México es un pueblo politizado. Ya no vivimos en el analfabetismo político. La ciudadanía sabe escuchar y formar su propio criterio. Y así elige y también participa, aunque eso no les guste. Es cuanto, señor presidente. Gracias.